Intervenidas en Alicante, 20 toneladas de naranjas contaminadas con un plaguicida prohibido. Hay 7 personas investigadas por delitos contra la salud pública, falsedad documental, contra el comercio y los consumidores y por constitución de grupo criminal. Los cítricos procedían de Egipto y contenían clorpirifitos, un insecticida tóxico para el ser humano y prohibido por la Unión Europea. Gracias por ver el video.